Vamos al hueso, vamos a la noche extraviada. Acá te traje. Tu primer... ¡Eh! Algunos para que sortees, para los oyentes. En un ratito Gonza va a dar, ahora está él haciendo la mezcla del material que después vamos a escuchar, pero en un ratito va a dar al aire los teléfonos para quien quiera llamar. Sorteamos uno, yo el resto los quiero yo. Bueno, como quieras. Este, tenemos, están viendo los duendes, la dirección para poder comunicarse ahí en pantalla. El sorteo es nada más y nada menos que la noche extraviada de Cora Varengo. Contanos sobre esto, Cora, sobre el libro. Es el primer libro de un poemario. Es mi primer poemario. Lo recomiendo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Librería Sudestada porque es de Editorial Sudestada y después está en varias otras librerías más. Bueno, pueden averiguar y... Sí, sí, claro. Sí, es el primer libro que escribí. Antes que esto escribí algo de dramaturgia. Ah, no sabía eso. Sí, poquito. ¿Inédito? ¿Está editado eso? Sí, no, no, no está editado. Estábamos empezando a ensayar una obra que había escrito en pandemia y se frenó por la pandemia y después, pero siempre estuve como más próxima a la poesía. Y bueno, en pandemia me decidí a juntar todos los textos que ya tenía. Recopilar. Recopilar textos y seguir escribiendo y bueno, me llevó un proceso de más o menos lo que hablábamos con vos el otro día, dos años. Sí, 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 sí. Completar la escritura. Hablábamos fuera del aire el otro día de una charla que tuvimos que es eso más o menos lo que tardas en... Es un montón. Sí. Y remar. Sí, sí. No es fácil. No, y además hay que leer bastante para escribir porque... Yo creo que para escribir primero tiene que leer. Para mí sí. Sí. Entonces, por eso yo no soy de la idea de que podría sacar un libro cada año, por ejemplo, porque siento que tengo que hacerme de material, leer... Y también seleccionar. Claro. Vos no seleccionás dentro de lo tuyo, decís, bueno, esto sí, esto todavía no sé, esto... No, pasa eso. Mucho, o sea, la mayoría del trabajo de escritura es el trabajo de edición después porque uno tiene que andar borrando porque... Sí, más allá de la corrección. Bueno, Borges decía que editamos para no ser borradores eternos. Ah, bueno, sí, seguro. Pero en realidad creo que el momento, yo digo, más allá del momento creativo donde vos hiciste diez poemas, pero después de esos diez poemas decís, che, el octavo no me termina de cerrar esto y termina quedando en costado. Sí. ¿Viste? Veremos qué hago después. Muchas veces cuesta, pero hay que hacerlo. Y después llevo una corrección, ¿no? Alguien que pueda corregir ese texto como corresponde, una edición, una... Es todo un tema. Sí. No es fácil. No, sobre todo para mí lo más difícil es la elección de las palabras, sobre todo en la poesía. Total, porque aparte, no sé si coincide, yo creo que la poesía es la forma de expresión más directa, ¿no? Porque es lo que vos sentís en un momento, a las dos de la mañana en tu casa, lo que vos sentís, no importa qué, va al lápiz. Por supuesto, en rima o como vos lo hagas, pero es real, porque después podés acomodar, pero, no sé, arboleda no es un grupo de árboles. No, la búsqueda de la metáfora es lo que decís. Exactamente. O la rima o no, pero que te identifiques con la arboleda, no con el grupo de árboles. Si vos sentís, no podés mentir, me parece. La poesía no podés mentir, sino es otra cosa. No, me parece, un grupo de árboles, hay una diferencia con la arboleda. Yo coincido con lo que decís. También pienso que hay más de un factor. Que uno es ese, lo que uno siente, pero también está la idea, el mundo de las ideas, porque uno trabaja también con eso por ahí. Entonces, para mí se conjugan las dos cosas. Y otra cosa, ¿no? Si estás de acuerdo, eso que vos sentiste en tu casa, vamos a dar un ejemplo, a las dos de la mañana en tu casa y lo plasmaste en un papel, más allá de no mentirte, que eso no se diluya cuando después tenés que acomodar, ¿no? Porque eso que, ese sentimiento que vos sentiste de determinada cosa, que después con la corrección o con el cambio de alguna palabra, no pierda la intensidad de lo que quisiste decir. Exacto, sí, eso es verdad también, ¿sí? Que no se diluye y termine siendo, porque viste una canción, por ejemplo, que es con guitarrita y voz, pero después le pones saxo, le pones guitarra, le pones batería, otra guitarra más que yo, termina siendo otra canción. Otra canción, sí. Eso digo. Totalmente, sí. Que no pierda. La esencia. Exactamente. Y creo que básicamente es no mentir en lo que, porque queda bien esto, ¿no? No, yo sí, pienso lo mismo. Es muy válido buscar la palabra justa porque uno trabaja con eso, la poesía es la construcción palabra por palabra, pero también es cierto que teniendo como premisa por ahí la esencia o la verdad de ese sentimiento que vos querías expresar primero cuando se te ocurrió el verso. Totalmente, sí. Hablamos el otro día fuera del aire y vamos a escuchar un tema de Billie Holiday y el nombre elegido por vos. Vamos a escuchar Mientras los duendes le meten agua al termo y continuamos después con la charla. Gracias. Gracias.